hola hola cómo están bienvenidos sean todos bienvenidos a mi canal yo soy Gaby les doy la bienvenida a todos hacía bastante tiempo que no me ponía a grabar pero bueno estuve bastante enfocada en mi trabajo aunque no dejé de extrañarlos no dejé de pensar en hacer algún videíto y este vídeo precisamente es un vídeo que estuve pensando y meditando durante bastante tiempo ustedes saben que bueno si me siguen saben que mi canal está bastante enfocado en reseñas de perfumes y cuando yo hablo en general de la duración de los perfumes en mi piel algo que me sucede muchas veces es que cuando ustedes me dan su feedback me envían sus comentarios me hablan acerca de la duración de los perfumes en su piel muchas personas tienen tienen que luchar para que los perfumes les duren tienen bastante inconvenientes con la duración de los perfumes en su piel así que este vídeo espero que les sirva de ayuda vamos a estar hablando un poquito de cuáles son los factores que influyen en la duración de los perfumes en nuestra piel y qué podemos hacer al respecto porque no está todo perdido hay algunas hay algunas cositas hay algunos truquitos que podemos tener en cuenta como para mejorar la duración de nuestros de los perfumes que tenemos en nuestra piel así que bueno vamos a arrancar rápidamente uno de los factores principales que influyen la duración de los perfumes en nuestra piel es precisamente el tipo de piel que tenemos hay muchos tipos de piel pero las principales categorías serían piel seca piel mixta y piel grasa estos tipos de piel dependen obviamente como su nombre lo indica de la cantidad de grasitud o de oleosidad que tenemos en nuestra piel en forma natural y además obviamente de este tipo de categoría o de tipos de piel no es lo único hay otros factores que influyen que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo bueno qué pasa con los tipos de piel por regla general por norma general mientras más oleosidad tengas en tu piel mientras más hidratadas de tu piel los perfumes mejor se van a adherir y más tiempo van a durar pero esto no es necesariamente 100% en todos los casos igual porque porque hay conductas o hay ciertas situaciones o ciertas medidas que podemos tomar para aumentar la hidratación de nuestra piel podemos hacer una hidratación interna o una hidratación externa en cuanto a la hidratación interna bueno la mejor medida es el agua lo mejor que podemos hacer es tomar abundante agua durante el transcurso del día y acá en este sentido yo les comento que yo tengo piel mixta lo cual es una piel bastante buena para el tema de la duración de los perfumes pero recién ahora estoy incorporando o no hace tanto digamos este año pasado más o menos estoy incorporando más el tema de tomar más agua yo tomaba poca agua y algo que parece mentira parece una estupidez pero que sí influye mucho es tener tu propia botella de agua yo tengo esta que es mi botellita de agua la llevo cuando me voy a trabajar la llevo cuando estoy trabajando en mi casa también la tengo cerca cuando no estoy trabajando también la tengo cerca y eso lo que crea es una conducta yo cuando tomaba agua con vaso parece una pavada pero no me daba cuenta de la cantidad de agua que tomaba en el día yo mínimamente lo que quiero es tomar una por día ese es mi objetivo mínimo pero si puedo rellenarla y volver a tomar y seguir tomando más cantidad en el día mejor supuestamente lo ideal sería tomar dos litros bueno si no podés con dos litros por lo menos empezá a crear el hábito algo que yo fui notando con el tema del consumo de agua es que mientras más agua tomás el cuerpo se va adaptando más y después te va pidiendo también más agua entonces el día que no tomás agua o cuando hace mucho que no tomás agua se te empieza a resecar la garganta empezás a sentir esa necesidad sobre todo si tienes trabajos en los que hablas mucho por ejemplo a las maestras, profesoras, personas que exponen yo por ejemplo tengo bastantes reuniones de trabajo ahí me doy cuenta muchísimo como se me seca la garganta y tengo que tomar y tengo que hidratarme constantemente y todo eso mejora la duración de los perfumes yo tengo piel mixta como les dije mi mamá tiene piel seca pero ella siempre tuvo mucha conducta de tomar agua siempre, toda la vida, siempre tenía su botellita que la recargaba y tomaba y muchas veces le duran a ella los perfumes los mismos porque en algunos casos tenemos los mismos perfumes y a veces le duran más a ella que tiene piel seca que a mí que tengo piel mixta entonces, ¿qué les quiero decir con esto? no está todo perdido el hecho de que tengas piel seca no significa que por solamente ese hecho los perfumes te tengan que durar menos y no puedas hacer nada al respecto así que paciencia, tomar agua, también incorporar muchos alimentos, muchas verduras, vegetales, frutas alimentos ricos en agua, eso también es muy importante y a la vez en lo posible la idea también es reducir aquellos alimentos que producen deshidratación como por ejemplo el café, como por ejemplo las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas artificiales todo ese tipo de bebidas tenemos que tratar de reducir en lo posible el consumo porque nos producen deshidratación y a mayor deshidratación obviamente que no solamente que es en general no es buena para el organismo sino que en cuanto a la duración de los perfumes los perfumes nos van a durar menos tiempo así que eso es importante también hablando del tema del tipo de piel también influye el tema del pH de la piel, de lo que tanto se habla bueno, un poquitito para que tengan una idea el pH es una unidad de medida que lo que mide es la acidez que tenemos en nuestra piel las personas que suelen tener un pH más ácido tienen pieles que tienen tendencia a ser más secas pieles más enrojecidas más delicadas pieles en las que los perfumes no se fijan tanto lo que se recomienda en este tipo de pieles obviamente aparte de tratarlas para tratar de mejorarlas es utilizar perfumes más amaderados perfumes más dulces eso lo que hace es que se fijen más en la piel que les duren mucho más los perfumes en la piel después tenemos el pH neutro que es un intermedio y en el otro extremo tenemos el pH alcalino las personas que tienen un pH más alcalino tienen una piel más terza más hidratada les duran más los perfumes así que eso también es algo a tener en cuenta el tipo de piel es un gran factor que influye en la duración de los perfumes no el único pero es un factor importante también relacionado con el tema de la hidratación interna o los factores internos mucho de lo que comemos influye no solamente en la duración de los perfumes sino en cómo nos queda el perfume en nuestra piel esto quizás no tiene siempre que ver con la duración pero quizás el hecho de comer alimentos muy fuertes como muchas especias ajos, cebollas ese tipo de alimentos cuando consumimos mucho y en forma muy regular hace que tengamos un olor corporal específico y también ese olor corporal específico interactúa con los perfumes por eso la alimentación tiene mucho que ver cada persona en realidad tiene como su propio aroma y por eso no necesariamente si una persona usa un determinado perfume y a nosotros nos gusta como huele ese perfume no significa que a nosotros nos va a quedar exactamente igual ese perfume en nuestra piel porque tenemos nuestro propio olor que va a interferir y va a interactuar con el perfume para crear una versión única de cada perfume entonces no todos los perfumes van a oler igual en todas las personas porque nuestra propia piel y nuestro propio olor corporal va a estar jugando ahí y interfiriendo y asociándose con el olor del perfume en cuanto otro factor también importante es la hidratación externa y acá yo les quiero contar esto es una experiencia personal yo durante mucho mucho tiempo tenía la malísima, malísima costumbre de bañarme con agua extra caliente y bueno, a nivel de nuestra piel el agua muy muy caliente lo que suele ocasionar es que se nos reseque porque eliminamos todos nuestros aceites naturales de la piel y lo que sucede es que la piel se reseca puede pasar que quede enrojecida que se descame inclusive a mí en la zona de las piernas me pasaba que se me descamaba la piel por el agua tan tan caliente que yo utilizaba en el baño así que es fundamental parece una obviedad pero yo sé que yo cometía ese error y probablemente algunos de ustedes también puedan hacerlo hay que tratar de disminuir la temperatura del agua de baño no bañarnos con agua tan caliente yo me acuerdo que hace un tiempo yo me bañaba, abría la puerta del baño y salía un vapor parecían efectos especiales y salía yo ahí entre el vapor no es lo más saludable no es lo más aconsejable hay que tratar de usar una ducha no tan caliente porque además después lo que nos pasa es que salimos con la piel súper enrojecida y nos aplicamos algún perfume que obviamente contienen alcohol la mayoría de los perfumes salvo que te pongas un perfume en aceite y te va a generar peor sensación hay gente hasta que cree que tiene alergia a los perfumes y en realidad no es una alergia a los perfumes en sí sino que tiene la piel tan sensibilizada que lógicamente al aplicar perfume experimenta una sensación como de reacción alérgica que la piel se pone más roja o les pica más o les molesta o les arde pero en realidad el problema ya venía de base que la piel ya estaba que ya no estaba en óptimas condiciones como para aplicar el perfume así que parece una tontera pero la temperatura del baño también es un factor que puede influir en la hidratación de nuestra piel en la salud de nuestra piel y en la duración de los perfumes también así que atención con esto y bueno en función de esto del baño ahora que les estoy hablando del baño yo sé que hay muchas personas que en forma externa también buscan hidratar su piel a través de distintos medios hay gente que usa vaselina hay gente que usa cremas hay gente que usa los cofres y hace layering porque se pone el gel de ducha la crema y el perfume que vienen muchas veces en los sets eso también es válido ahora yo les quiero contar de varios productos que he estado utilizando a lo largo de los años me acuerdo que un producto que he utilizado es un aceite de baño de la marca de la Roche-Posay lo he utilizado voy a ver si les dejo alguna imagen en pantalla utilizaba ese producto me parecía un buen producto pero el tema es que supuestamente venía sin aroma pero yo le sentía como un aroma a sebo por eso dejé de comprarlo ahora en cuanto al estado de la piel realmente funcionaba muy bien la dejaba muy suave la dejaba hidratada etc también en su momento utilizaba un producto buenísimo de una marca que se llama Perlier voy a ver si les puedo dejar también la imagen si la consigo que era un gel de ducha de miel de esa línea y la verdad es que era excelente como anécdota les puedo contar que un día me fui a hacer los pies y la chica me dijo ay se nota que te estás cuidando los pies estás usando una crema hidratante le dije no no me pongo ninguna crema lo único que me pongo en el cuerpo es que cuando me baño uso un gel de ducha con miel o de miel de tal marca y eso es lo que me lo único que me pongo me dijo realmente tenés los pies parecía que me había hecho un tratamiento antes de ir a hacerme los pies así que es muy muy bueno y otro producto que les quiero compartir y este es mi último descubrimiento de los últimos tiempos hace bastante que lo estoy usando es este producto este aceite de ducha de la marca Eucerim es una barbaridad es espectacular este que tengo yo tiene 400 mililitros y es un aceite de ducha que ayuda a conservar la resistencia de la piel dice que ayuda a fortalecer las defensas naturales de la piel tiene un PH5 dice que limpia suavemente y ayuda a conservar la resistencia de la piel frente a los factores ambientales es para piel sensible y seca yo no tengo piel relativamente o excesivamente seca mi piel es mixta pero me parece fabuloso ese producto yo lo uso cuando no lo uso el día que no lo uso siento la diferencia en la piel quizás no necesariamente me aplico en todo el cuerpo la zona donde más insisto son los brazos y las piernas que son las zonas más resecas que tengo del cuerpo si me queda un poquitito en la mano o también puedo llegar a aplicarme una parte muy ligerita en el resto del cuerpo y algo que hago es aplicarlo a lo último o sea yo aparte de esto tengo un gel de baño que me limpia digamos es como un jabón de ducha que viene en formato gel eso me lo aplico a lo último lo aplico lo enjuago para sacar el exceso y salgo de la ducha no sé no digamos no valdría la pena aplicarlo y quedarme una hora en la ducha porque saldría todo el producto creo que esa no es la idea entonces lo aplico y trato de enjuagar el exceso y ya salir de la ducha secarme y enseguida me perfumo si no tengo ganas de poner eso o si no tengo o lo que sea otro producto que puedo aplicar es la crema hidratante la loción hidratante también es de esta misma línea de Eucerine es ligera se absorbe rápido es muy práctica para aplicar no tiene aroma cosa que a mí me gusta porque no me gustan las cremas que tienen un aroma que interfiere con el perfume que yo quiero utilizar el tema es que prefiero yo si tengo que elegir un producto me quedo con el aceite porque a mí la verdad es que me da un poquito de pereza de fiaca aplicarme cremas corporales soy constante con mi cuidado facial pero con las cremas corporales soy un poquitito fiaca entonces para decirles la verdad tengo cremas que me duran un montón porque no me las aplico todos los días así que pero el aceite si me parece mucho más fácil porque te lo aplicas en la ducha ya salís te secas te vestís y quedaste lista entonces lo veo como un producto muy muy práctico que es muy fácil de usar porque ya salís de la ducha con el producto puesto y me parece muy muy conveniente es excelente vienen otro tamaño más chicos si quisieran comprar otro tamaño para probar pero yo creo que una vez que lo prueben les va a encantar no lo sé con pieles muy muy grasas yo tengo piel mixta me encanta creo que para piel seca quizás el aceite solo no sé si les va a bastar quizás necesiten combinar con esta crema o con otra crema pero yo que tengo piel mixta si uso el aceite ya no necesito usar la crema y me parece que es uno de los mejores productos que he utilizado para hidratar la piel y combinado después con los perfumes he notado en perfumes que yo había usado antes perfumes que ya conocía como ha aumentado la duración de esos perfumes hay perfumes que me duran dos horas más por ejemplo o tres horas más realmente es un producto que yo les súper recomiendo porque realmente a mí yo puedo contarles mi experiencia me ha servido muchísimo para aumentar la duración de los perfumes así que es un producto excelente otra cosita que es importante cuando se lo apliquen en la ducha se enjuagan rapidito salen de la ducha y se aplican el perfume pronto o sea cuando todavía tienen el resto del producto que todavía no se terminó de absorber en la piel es el mejor momento ese es el mejor momento para aplicar el perfume y otra cosa que también es conveniente es cuando nos aplicamos el perfume esperar un poquitito que el perfume se seque antes de vestirnos porque si nos vestimos enseguida después de haber aplicado el perfume parte de ese perfume lo van a absorber las prendas que nos ponemos y se van a ir de nuestra piel entonces puede pasar que no nos quede el perfume en la piel sino que quede o se transfiera a la prenda de vestir que nos estamos poniendo así que eso es otro temita también a tener en cuenta otro tema que también influye en la duración de los perfumes es qué tipo de perfume utilizamos y cuando me refiero a qué tipo es con qué concentración de aceites esenciales utilizamos nuestro perfume y acá generalmente hay como una clasificación general que tenemos la colonia el eau de toilette el eau de parfum y el parfum y después también tenemos perfumes directamente en aceite que no contienen alcohol entonces la colonia tiene aproximadamente entre un 6 y un 8% de esencia el eau de parfum tiene aproximadamente entre un 5 y un 15% de esencia el eau de parfum entre un 15 y un 20 y el perfume entre un 20 y un 30 obviamente mientras más esencias tengamos mientras más fuerte en concentración sea la fragancia más nos va a durar acá obviamente hay que ser realistas no le podemos pedir a una colonia que nos dure lo que nos dura un perfume o un eau de parfum y por línea general un eau de toilette no duraría aunque yo sé que hay eau de toilettes que son buenísimos pero por líneas generales un eau de toilette no duraría lo mismo que dura un eau de parfum uno de mis adorados es Insolence de Guerlain es un eau de toilette me dura muchísimo pero bueno por reglas generales en cuanto mayor concentración de esencia tenemos en una fragancia mayor tiempo también nos va a durar porque a mayor cantidad de alcohol hay menor duración y a mayor cantidad de esencia que tiene la fragancia hay una mayor duración otro tema que influye en la duración de los perfumes son las notas de los perfumes específicamente las notas de fondo son las que lo que buscan es darle cuerpo al perfume y también son las que otorgan como mayor sostén mayor duración al perfume ¿por qué? porque las notas de base o las notas de fondo son las más duraderas recordemos que tenemos como una pirámide imaginemos como una pirámide en los perfumes y tenemos las notas de salida que son las más volátiles las notas medias o de corazón que van a durar más que las notas de digamos que las notas de salida y por último son las notas de fondo de voz o de base que son las últimas en irse son las que más 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 nos van a durar así que esas ahí tenemos que prestar atención cuando elegimos un perfumito en ver las notas de base por ejemplo ¿cuáles son las mejores notas o notas duraderas? tenemos notas como el pachuli las notas como el miscle las notas amaderadas notas dulces como por ejemplo el praliné el caramelo miel ese tipo de notas son las que más duración nos van a dar y nos van a ayudar a que el perfume dure más otro factor que también influye en la duración de los perfumes es el clima no todos vivimos en lugares donde tenemos todas las estaciones hay personas que viven en lugares donde hay clima muy frío y hay personas que viven en lugares donde hay clima muy cálido en general los perfumes como tienen alcohol a mayor temperatura a mayor calor hay más evaporación y ahí tenemos otro tema también que en los momentos en que hace mucho calor o si vivimos en zonas de mucho calor también nos va a costar utilizar por lo general digamos nos va a costar utilizar perfumes más pesados vamos a ir más a perfumes más acuáticos florales más suaves más cítricos perfumes más jabonosos más etéreos más suaves que también se van a evaporar antes que los perfumes más cargados más densos más pesaditos así que el tema del clima es muy muy importante también porque en los climas donde hace mucho más calor primero que el calor hace que se evaporen antes los perfumes y además el cuerpo también en general salvo personas que se lo aguanten pero en general nos va a pedir aromas más volátiles más suaves más tipo colonias o de toalette entonces eso también va a influir muchísimo muchísimo en la duración de los perfumes no todos los perfumes son para todos los climas hay perfumes hay perfumes que son súper versátiles que los podemos utilizar durante todo el año pero hay otros perfumes que brillan más en determinada época por eso cuando prueben un perfume y digan no me lo siento no proyecta no me va traten de darle otra oportunidad en alguna otra estación déjenlo ahí pruébenlo en otra estación no se den por vencidas o por vencidos tan fácilmente porque a veces pasa hay perfumes si yo me pongo un cítrico en invierno probablemente ese cítrico no brille probablemente el frío se lo coma me lo anule porque no es lo suficientemente fuerte y no tiene el suficiente cuerpo como para destacar en invierno entonces muchas veces yo sé que hay inclusive personas que clasifican sus perfumes por perfumes de verano perfumes de invierno o de primavera y verano y de otoño y invierno yo no suelo hacer esa clasificación pero sí es cierto que hay perfumes que suelo usar más en primavera y verano y otros en otoño y invierno hay perfumes que uso todo el año pero digamos que también eso de que ay no me siento tal perfume quizás es porque no es la época o la mejor época para utilizar ese perfume o la época en donde ese perfume despliega sus alas muestra su esplendor entonces también a veces hay que esperar cuando un perfume en una estación sentís que no te va trata de probarlo en otra estación siguiente o en otra estación opuesta si lo probaste en verano probalo en invierno si lo probaste en primavera espera el verano o espera el otoño trata de dar de darle otras oportunidades en otros momentos al mismo perfume porque a veces también puede pasar y esto nos sorprendemos a veces que un perfume en determinada época del año no va no nos gusta no proyecta sentimos que no vale la pena y en otra época es como que empieza a sobresalir y a brillar así que eso también es importante otro tema que también va a influir en la duración de los perfumes son los lugares donde aplicamos los perfumes yo la verdad no soy partidaria sé que hay muchos que dicen que ay que la elegancia y que el perfume tiene que ser sutil hay personas que creen que lo sutil es más elegante hay personas que creen que tenés que hacer como una nube y cuando va cayendo el perfume pasar por abajo de la nube no yo sinceramente me perfumo como si no hubiera un mañana o sea a mí me gusta aplicarme el perfume me gusta perfumarme así bien 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 que se sienta el perfume si gasto en un perfume me lo quiero sentir yo y quiero que lo sienta todo el mundo entonces lo ideal es perfumarse en las zonas calientes del cuerpo como por ejemplo las muñecas la parte interna del codo detrás de las orejas en la parte del pecho la parte del escote la nuca la nuca es una zona maravillosa para perfumarse yo creo que el perfume que te aplicas en la nuca dura es lo que más dura de hecho a veces te vas a bañar y yo me veo que los perfumes que me aplico en la nuca cuando me estoy bañando me estoy lavando la cabeza están como saliendo ahí de nuevo en la ducha reviviéndose esas fragancias esos aromas para mí la nuca es el lugar ideal yo también me aplico en el pelo pero eso queda muy a decisión personal porque el perfume tiene alcohol y teóricamente nos puede dañar el pelo yo lo hago pero porque es una decisión personal mía pero bueno habrá gente que lo quiera hacer hay gente que perfuma el cepillo y después se peina con eso hay gente que no que directamente no perfuma el cabello o hay gente que compra perfumes específicos para el cabello yo no yo en ese caso soy medio kamikaze y me pongo el perfume por donde venga también se puede aplicar perfume en la ropa pero acá también con cuidado de perfumes que manchan yo no suelo tener muchos perfumes que manchan pero por ejemplo a mí me ha pasado ver que Black Opium de Yves Saint Laurent si tiene una coloración super intensa y si ese perfume te lo aplicas sobre una camisa blanca por ejemplo o sobre una tela clarita te la va a manchar así que tengan cuidado con la aplicación de perfume en ropa porque hay muchos que no manchan pero hay otros que si pueden llegar a manchar y finalmente finalmente llegamos a un tema que ya no va a tener que ver tanto con los tips estos que les estuve dando o los factores que influyen en la duración de un perfume lo que a veces también sucede es que somos nosotros los que no percibimos en su totalidad los aromas ¿por qué? porque el olfato es un es un sentido es un sentido que primitivamente ha ido ayudando al ser humano a detectar amenazas por ejemplo entonces el cerebro ¿qué hace? ¿cómo actúa el cerebro? cuando vos ya tenés un olor corporal propio un olor que el cerebro identifica con tu propia persona lo va como neutralizando o no lo percibe tanto no se enfoca tanto en ese aroma porque ese aroma ya es conocido y lo que busca el sentido del olfato o el cerebro específicamente es enfocarse en aromas externos que podrían representar una amenaza o en los cuales hay que poner más atención y acá esta es la explicación por la cual muchas veces no sentimos nuestro propio aroma porque ya pasaron horas ya nos fuimos acostumbrando y quizás un aroma que nosotros nos pusimos y ya ni nos acordamos qué aroma nos pusimos porque ya no lo percibimos viendo otra persona y nos dice ¡ay qué rico perfume! es por eso el cerebro que ya deja de percibir ese para concentrarse en nuestro alrededor en otros aromas en otras fragancias entonces siempre como última opción cuando no percibamos el perfume decimos no me duró es una porquería ¿qué pasó? siempre finalmente la opción que tenemos es preguntarle a alguien de nuestra confianza si nos percibe el aroma porque puede ser el caso de que seamos nosotros que no lo estamos percibiendo que puede ser que tengamos restos del aroma que se perciba el aroma nosotros pero que seamos nosotros los que no lo percibimos pero que otras personas sí lo perciben entonces ahí hay que tener esto también en cuenta porque nos puede pasar que sigamos teniendo el aroma que siga proyectando que se siga sintiendo pero que seamos nosotros que no los percibamos en ese sentido yo por eso tampoco soy muy partidaria de las fragancias firma primero porque me aburre me aburriría utilizar una fragancia firma utilizar siempre la misma fragancia me aburriría no soy el tipo de persona que está buscando su fragancia firma y además por este tema porque creo que a mí me gusta la variedad me gusta probar distintos aromas y porque también este tema del sentido del olfato hace que cuando usamos siempre lo mismo siempre lo mismo sí quizás te lo percibís cuando recién te lo aplicás pero ya después de un rato ese aroma ya no lo percibís tanto entonces hay algunas personas que recomiendan tener al menos tres perfumes uno para todos los días otro para los fines de semana y otro para ocasiones especiales si salís si vas a un evento o en algún momento que es una ocasión especial al menos tres como para que tu olfato no se acostumbre y no deje de percibir el aroma así que bueno eso es totalmente personal hay gente que yo sé que busca su perfume firma y después estamos por el otro lado el resto que queremos variedad y queremos ir aplicándonos y probando y descubriendo nuevos aromas y bueno para terminar para terminar me gustaría compartirles dos fragancias de mi colección y también les pido a ustedes que en los comentarios me dejen dos fragancias que tengan que les duren bien que tengan muy buena duración en ustedes para que así entre todos vamos juntando sugerencias como para las personas que vean también los comentarios y que tengan problemas con duración de los perfumes como para que tengan ideas de qué perfumes podrían probar que podrían funcionarles bien yo les voy a dejar dos mis dos que les voy a dejar uno es Pure Poison de Dior esta fragancia es súper floral tiene flores blancas es bellísima es una fragancia que es bastante distinta al resto de los Poison porque esta es muy floral pero ay a mí me encanta es una fragancia exquisita aparte también proyecta espectacular en mi piel y tiene una duración bárbara esta creo que es mi tercera o cuarta botella la tengo desde que tenía la tapita blanca el packaging no sé hace mil años y esa es una de las viejitas y vamos con una reciente que adquirí hace poco y que descubrí y que no le tenía mucha esperanza a esta fragancia yo pero libre libre intense esta es la versión intense libre intense Deep Saint Laurent acá tenemos también muchas flores destaca la lavanda pero también tenemos jazmín tenemos otras flores tenemos una vainilla pero exquisita ese tipo de vainilla sofisticada combinada con flores que fragancia es una fragancia espectacular realmente me sorprendió yo tenía la versión libre o de parfum cuando salió esta no le tenía mucha fe pero realmente la probé y me encantó así que esas son las dos que yo les dejo les pido que en los comentarios ustedes también me dejen dos fragancias con excelente duración en ustedes para que así entre todos vamos tomando ideas sobre todo para ayudar a las personas que están buscando fragancias de buena duración que puedan probar que puedan ver si les funcionan y bueno la verdad es que les deseo que aquellas personas que están con problemitas en la duración de los perfumes que puedan conseguir perfumes que les duren que puedan tomar en cuenta este video y si en algo les sirve bienvenido sea algún tip alguna de las cositas que les estuve mencionando y si ustedes también quieren agregar algo para enriquecer a toda esta comunidad también de YouTube pueden también dejar los comentarios acá abajo yo desde acá les mando un beso enorme 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 y espero verlos dentro de muy muy poquito si Dios quiere en un próximo video chau chau